Hoy todos los amantes de la obra de Gabriel García Márquez están un poco alborotados o estamos un poco alborotados esperando que Netflix lance por fin la serie 100 años de soledad. En mi caso estoy un poco a la expectativa de su calidad porque como se ha hablado en otros videos la historia es bastante compleja, no es lineal, hay muchas alteraciones cronológicas que dificultan su adaptación a un formato audiovisual, pero hoy no vamos a hablar de eso sino de ciertos detalles que se deben conocer antes de que comience la serie 100 años de soledad. Comencemos ahora con algunos detalles. La obra inicialmente se iba a llamar La Casa Grande puesto que Gabriel García Márquez durante sus anteriores novelas se había hecho referencia o él había hecho referencia a La Casa de los Abuelos Buendía. El 22 de julio de 1966 Gabriel García Márquez le escribió a su amigo Plinio Apuleyo Mendoza una carta en la que él decía, en realidad 100 años de soledad fue la primera novela que traté de escribir a los 17 y con el título La Casa y que abandoné al poco tiempo porque me quedaba demasiado grande. Desde entonces no dejé de pensar en ella, de tratar de verla mentalmente, de buscar la forma más eficaz de contarla. Y puedo decir que el primer párrafo no tiene una coma más ni una coma menos que el primer párrafo escrito hace 20 años. Gabriel García Márquez decidió no continuar con este título porque al percatarse que la historia no solo transcurría en La Casa de los Buendía sino en todo Macondo durante mucho tiempo decidió entonces cambiarle el nombre. Por el que ahora nosotros conocemos de 100 años de soledad. En el momento en que se publicó en el año de 1967 en Buenos Aires, Argentina, solo se imprimieron un poco más de 7.000 ejemplares. Sin embargo, para ese momento el autor no era muy conocido y su editor en Sudamericana solo quería publicar 3.000 ejemplares. Fue gracias a Carlos Fuentes, a Mario Vargas Llosa y a Julio Cortázar que se decidió duplicar el número de ejemplares. Sin embargo, durante el primer año se vendieron más de 25.000 ejemplares para un autor que apenas estaba siendo conocido. Otro aspecto que de cierta forma debe interesarnos a quienes vayamos a ver la serie en Netflix tiene que ver con el realismo mágico. La obra de Gabriel García Márquez retrata una docena de historias entrelazadas entre sí por parte de la familia de los Buendía, pero aparte de estas historias, el autor está retratando las creencias de la cultura latinoamericana. Sobre el realismo mágico hablé en un video anterior para que ustedes conozcan un poco más sobre este movimiento literario. Lo curioso y al mismo tiempo interesante, continuando con el tema, es que Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad en México, recordando todo lo vivido en Colombia y lo que su abuelo le contaba cuando él tenía 8 o 10 años más o menos en Aracataca. ¿Cómo hará Netflix entonces para retratar ese realismo mágico en un formato audiovisual sin caer en el estereotipo de la ficción cinematográfica? Esa es una pregunta que debemos tener muy presentes quienes vayamos a ver esta serie, porque depende de la respuesta su calidad argumentativa. Asimismo, esta obra la escribió Gabriel García Márquez en un momento donde no tenía mucho reconocimiento ni tampoco mucho dinero. Fue a partir de esta obra que él ganó fama, popularidad y riqueza. Durante 18 meses en los que estuvo escribiéndola, tuvo que empeñar joyas y objetos de valor para sostenerse. La obra inicialmente fue dedicada a una pareja de esposos que le ayudó económicamente durante esos meses. Vemos entonces en esta obra literaria la calidad y majestuosidad del autor al retratar no sólo lo cotidiano de una familia latinoamericana, sino lo irreal en esa misma cotidianidad. No podría finalmente decirse que la obra tiene una sola historia y que es lineal, sino que a partir del núcleo narrativo se crean otras historias igual de importantes cada una. Además que su comienzo se sitúa en la mitad de toda la vida de los Buendía y hacerla lineal no generaría atracción en el público porque básicamente es una historia familiar que crea muchas más historias.